¿Cuántos unos hay? Uno Uno, muy bien ¿Y cuántos dos hay? Cuatro Ok Una, dos, tres, cuatro ¿Cuántos tres hay? Tres ¿Cuántos cuatro hay? Tres Ok, muy bien Poncho ¿Cuántos cinco hay? Tres Ok ¿Cuántos seis hay? Uno Ok ¿Siete? Dos ¿Y ochos? Uno ¿Cuántos ochos hay? Tres Mucha atención Mucha atención Uno 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 Dos Tres Cuatro Cinco Seis Derek Ben Ocho Ocho Entonces ¿En la frecuencia que hay que poner Poncho? Uno ¿Por qué uno? Igual Porque es uno Se Uno ¿Cuántos dos hay? Cuatro Muy bien En la frecuencia que siempre hay que poner la cantidad de los números que nos salieron ¿Ok? Por ejemplo, en el tres ¿Cuántas veces?